El Clavel y la Rosa Una comedia romántica que marcará una época En la década de los 20, las jóvenes doncellas vivían soñando con un buen matrimonio Y la joven Bianca tuvo la suerte de encontrar a su príncipe encantado Es mi padre Héctor, me permitirá tener novio y comprometerme después de que se case Catalina Pero para vivir ese gran amor, ella debe lograr que su hermana Que le tiene terror al matrimonio, cambie de idea ¿Crees que Catalina se casará algún día? Nunca Pues huyamos juntos El Dr. Batista está desesperado porque no puede dominar a sus hijas Se ríen de mí por la espalda, yo soy el padre de Catalina la fiega La mayor, Catalina, lucha por los derechos de la mujer y además le tiene terror al matrimonio Papá insiste en que solo me casaré después de ti, no me caso ni cuando los meses tengan 40 días Y Bianca, la hija más joven, está dispuesta a hacer lo que sea por vivir su ardiente pasión Con Héctor Te amo Héctor Mucho Pero el joven es todo un Don Juan Mi corazón ya tiene dueño Mi corazón también tiene dueña y no por eso estoy muerto Y si lo descubren, adiós matrimonio por interés No me gusta Héctor, él es muy dulce, algo me dice que no es de confianza Pero aunque tiene muchos problemas, el banquero tiene amigos que están dispuestos a ayudarlo como Dinora y Cornelia Pobre Batista, insiste en casar a su hija Y parece que lograron conseguir un pretendiente decidido a conquistar a la explosiva Catalina Yo soy el hombre que estabas esperando, mi flor de primavera Yo soy el hombre que está arrojado a tus pies, fascinado por tanta belleza Julián Petrucchio Un hacendado rudo y seductor que para salvar sus tierras tendrá que cumplir con una misión casi posible Tomar a la fiera de la ciudad No hay remedio Me caso con la fiera o la hacienda irá a subasta Es una guerra Y si es guerra Es guerra Vamos a ver quién gana esta guerra El clavel y la rosa Una comedia romántica que marcará una época Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor A tua jura 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 De coração Para que un dia eu possa darte o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Darte eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Ten junto aos teus Para fugir Tais apreciões El clavel y la rosa 1 Tais apreciões Quemываем Tais apreciões